Música Mediante un acto solemne desarrollado en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia fueron juramentados 158 profesionales del derecho, 92 mujeres y 66 hombres asumieron ante las autoridades el compromiso de cumplir con los valores éticos y espíritu de servicio que demanda la abogacía el magistrado de la sala de lo civil, doctor Ovidio Bonilla tomó protesta de ley en representación del presidente de la Corte Suprema de Justicia e instó a los juramentados a desempeñar de forma integral esta profesión Hoy asumen ustedes ante el país la responsabilidad que conlleva recibir este gran privilegio de ejercer la abogacía Hoy asumen ustedes un compromiso con la justicia y con el desempeño íntegro de su profesión La generalidad del abogado es realizar la justicia por medio del derecho por eso como cada uno de ustedes debe salir de este salón con el compromiso de ejercer la aprobación con un gran sentido de humanidad de comprensión y de solidaridad social En el acto de juramentación además estuvieron presentes el magistrado de la sala de lo contencioso administrativo licenciado José Roberto Argueta el gerente general de asunto jurídico del órgano judicial licenciado Oscar Humberto Luna y junto a ellos el jefe de la sección de investigación profesional licenciado David Omar Molina Gracias por ver el video Gracias. Gracias.